Con el equipo estamos muy motivados, es el partido más importante que nos vamos a jugar porque sabemos que después de esto viene la final y es importante para nosotros pasar esta llave. Estamos ya contando las horas porque queremos que ya sea la hora del partido. Hansel, analizando un poco cómo llegan los dos equipos, tanto la César Vallejo como Sporting Cristal para esta semifinal, creo que son dos realidades diferentes. La Universidad César Vallejo no ha perdido sus últimos cinco partidos han ido creciendo futbolísticamente, han ido mejorando, que les ha permitido por supuesto llegar a esta semifinal y todo lo contrario, y además llegan con el equipo completo me parece, ¿no es cierto? Todo lo contrario sucede con Sporting Cristal, que no le ha ido bien, ha tenido una mala racha en los últimos cuatro partidos, además con bajas importantes en su plantel. ¿Qué consideras tú? ¿Cómo llega a la Vallejo? Bueno, en realidad nosotros sí hemos sabido levantar porque en torneo de platura nos caímos, nosotros estábamos con el tema este de que de repente no estábamos entre los ocho, pero nos levantamos y eso nos ha ayudado para que el equipo se haga más fuerte, porque ya hemos pasado de todo este año. Y bueno, lo de Cristal es importante porque si bien no está ganando, sigue siendo un club grande y a estos partidos nos afrontará de una manera diferente, ¿no? Nosotros no estamos pensando que Cristal va a salir a jugar un partido malo, sabemos cómo juega Cristal, lo hemos visto durante el año y va a ser un bonito partido y un duro rival también a vencer. Estos son los partidos más complicados, ¿no? Porque no sabes si es que aquí empiezan a cortar ellos una mala racha, ¿no? Claro, no se sabe, ¿no? En realidad creo que Cristal va a salir a jugar el partido como siempre lo juegan. Tenga o no tenga bajas, todos los jugadores que están allá me imagino que son buenos. Y bueno, tanto nosotros también igual, así que va a ser un partido complicado y esperemos que la victoria sea de nosotros. Igual es un partido de 180 minutos que tenemos que saber jugarlo porque no acaba en un solo partido. Así que bien atentos, bien concentrados y cuidando cualquier tipo de amonestación o expulsión dentro del partido. Por otro lado, Hansel estaba leyendo, no me acuerdo qué diario, y bueno, había una estadística que la Universidad César Vallejo, en lo que va del año, tiene más partidos que Sporting Cristal. Tiene creo que tres o cuatro partidos más porque ustedes jugaron la final, ¿no? Del torneo del Inca y justamente en esa época donde ustedes jugaron la final, le permitió a Sporting Cristal hacer una mini pretemporada para afrontar el torneo de apertura y luego el clausura. Creo que... ¿Tú qué piensas? ¿Esto les perjudica a ustedes el tener más desgaste, más partidos? No, no creo que nos perjudique. Bueno, con el tema de la selección hemos sabido aprovechar los descansos que han habido y el profe Bressan en ese tema lo ha sabido manejar bien, todas las cargas físicas. Creo que llegamos de la mejor manera, hemos levantado bastante y nos hemos preparado estas semanas. Como no te imaginas, estamos bien mentalizados que queremos campeonar y yo creo que no va a tomar en cuenta el tema de los partidos. Bueno, además me parece, Jorge, no sé qué piensan ustedes, que es un punto a favor el hecho de que para ustedes primero vienen acá en la ida, están acá en Lima y luego cierran la llave ahí en Trujillo, ¿no? Eso es favorable, creo, para la César Vallejo. Claro, es favorable porque ya el partido lo cerramos en casa, con nuestra gente, con nuestro lugar donde jugamos. Un poco complicada la hora por el tema de que se va a jugar a la una de la tarde, pero bueno, ahorita pensamos en el partido del domingo, sabemos que ha sido un nuevo rival. Hemos sabido a Anález que sale en su cancha y esperemos que se repite en esta mañana. Ese último 2 a 1, ¿no? A ver, yo te cuento algo. Retamoso fue el vos cauto a la hora que se le hizo este interrogante, en cambio Villamarín por el lado de Melgar si fue mucho más suelto y él más se le expresaba. Si nosotros pasamos a la final, le decíamos, o si tú pasas a la final, ¿a qué equipo te gustaría enfrentar? Y él decía, abierto, ¿ah? Bueno, me gustaría enfrentar a Vallejo. Yo te hago la consulta, si ustedes logran superar la llave, superar al cristal, ¿quién te gustaría enfrentar en la final? Bueno, a mí particularmente me gustaría enfrentar a Arcilaso porque se hizo un rival durante el año en las semifinales, en la Copa de Liga, que nos gustaría volver a enfrentarnos porque es una rivalidad sana que se formó y creo que para tanto los dos equipos es lo que buscamos. Así que si se vea por ese lado, bacán. Igual Villamar es un buen equipo y sabemos que cualquiera de los dos va a ser muy duro. Un poco, Hansel, hablando de tu futuro. Yo sé que estás mentalizado, por supuesto, en el partido, en los partidos, el de ida y el de vuelta por la final de este torneo, pero ¿tienes un año más de contrato? ¿Cuál es tu situación en la César Vallejo? ¿Tienes ofertas de acá de Lima? Bueno, por ahora cualquier tipo de oferta que haya podido tener o cualquier acercamiento no he tenido que hacer un lado porque tengo contrato con Vallejo todavía y el año que viene voy a seguir aquí, es una buena institución y ya después el lado de renovar lo haré y si no buscaré un mejor futuro donde pueda seguir creciendo como futbolista.